Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte Caíste de este cielo, así lo siento Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias, tu sonrisa Me encanta tu aliento que me azota con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo vuelo Tan alto que yo sé que esto es verdadero Contigo es diferente, si estás de frente Mi corazón se agita y te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte Hasta la muerte quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte, amarte por siempre Tú, para mí, eres todo lo que quiero Y yo, para ti, quien cura tus lamentos Sé que aquí, lo nuestro es algo eterno Esto es lo que siento, tú eres mi sustento Y yo, para ti, el dueño de tu fuego Tú, para mí, las alas de mi vuelo Sé que sin ti, caería en un abismo No sería lo mismo, sin tu amor Te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Conmigo siempre, sí, siempre Quiero tenerte Y sin ti, lo quiero vivir Eres todo para mí Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte por siempre Quiero tenerte Siempre